El resumen de la semana es presentado por Wins Army, el mejor lugar en alitas y bongles, con 15 salsas a elegir. Mátate tú solo, las hamburguesas y costillas más ricas, mmm, y unas papas que no necesitan katsu. El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos de fútbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol y tumba palito. Ya que son el búnker del deporte, atento gorrón, llévate unas papas gratis, diablo. Te digo cómo, nomás que acaba este resumen. Por si vuelve el caso y su amigo es un espermancho que este es el resumen de la semana. ¡El lunes! Nuestro emisario de la paz, nuestro mensajero del amor, nuestro cónsul de la cordialidad, Andrés Manuel López Obrador, le cruzó un video bejucazo por Zoom al viejito Biden, para poner en claro quién es quién, que como mexicano no nos vamos a dejar. Nuestro presidente le dijo también que aunque existe algún respeto y no metamos las narices, nunca inflamos la moneda haciendo guerra a otros países, que pagamos con petróleo e interés en nuestra deuda. Mientras tanto, no sabemos quién se queda con la feria, y que aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ¡Los gringos son consumidores! Y eso es muy importante. Y de mero entretenido, nomás se rió, porque no le entendió ni verga. Martes, en el Congreso de Tabasco, diputados de quienes no nos acordamos el nombre, dejan su micrófono abierto, y todos se enteran de su desmadre. Ay, chamacos, son tremendos. Y pensar que les pagamos, pa' que hagan estas mamadas. Además, Greg Abbott, el gobernador de Texas, aplica contra el COVID la ley de Tabasco, o sea, a la verga, todo tipo de medidas, cuidados y demás. Todo sin cubrebocas, todos los negocios abiertos, besos de estrés obligatorios, ¡y chingue su madre, el que se infecte! Nunca creí que serviríamos de ejemplo para alguien. ¡Ve, ve este cabrón, miércoles! En Tabasco, el gobernador Augusto anuncia en su cuenta de Twitter, con todo el carisma que lo caracteriza, que la semana que viene llegarán montones de vacunas, y que la aplicarán para todos los del municipio del centro, a todos los adultos mayores. Pero que estén atentos para cuando lo anuncien. O sea, anunció, que harán un anuncio. Y hablando del anuncio, préstame mucha atención. En China hacen obligatorio para los extranjeros la prueba del COVID por la puerta trasera, por el chimuelo, el sin esquina, el cortachurro, el yamamosca, por el nudo de liga. O sea, anal, papito. Así que si vas a China, ¡te lo lavas! ¡Jueves! Inauguran en la Ciudad de México el llamado Cablebus, un teleférico para comunicar a la zona más alta. Y todos los que viven en las montañas, copas de los árboles, edificios altos, rascacielos y demás. Se ve perrón. Y pensar que Baristo propuso uno. Pero aquí nadie le hizo mucho caso. ¡Ay, Dios mío! Padre querido, ya me veía deslindándome en la parada de las turcas. ¡Su perra madre! Además, despiden al cónsul mexicano en Canadá por sacarle brillo al cincel, pulir el bat, hacer llorar al chino, automasajearse, tejerse una chambrita, saludar a Doña Manuela, jalarse el cuello de ganso, ordeñar al cabezón, jugar al solitario, limarse los callos de la mano, manosear el Power Ranger Rosa o como dice AMLO... Hay que macanear. Todo tras filtrarse un video del señor bien vestidito en su oficina, reventándose tremenda chaqueta. ¡Ay, Dios mío, padre! ¡Déjenlo ser! ¡Viernes! Amanece Palacio Nacional, la casa del cabecita de algodón. Todo amurallado a lotrón, con vallas todo alrededor. Esto como preparación por la próxima marcha del Día Internacional de la Mujer. No vaya a ser que le rayen las paredes. La oposición dice que AMLO tiene miedo. El peje responde, ¡No es por miedo! ¡Si ya ni estoy ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zabatá! La chamacada ante la valla del Palacio Nacional decidió pintarla con los nombres de mujeres asesinadas. Esto para exigir a las autoridades que trabajen por más justicia para las mujeres. Mientras que AMLO, el presidente más feminista de la historia, les pide que hagan las letras más grandes porque no se alcanza leer desde Tabasco. Y es que nuestro maquinista maya de este locomotor destartalado llamado México, Andrés Manuel López Obrador, tiene como dos días que salió de su casa buscando mejores aires. Y se vino unos días a ver el tren maya en lo que se les pasa el coraje a las chamacas. ¿Ya ves cómo son las mujeres? En fin, ya se les va a pasar. ¡Jiii! Ahí les encargo el Muro de la Paz, los Granaderos del Amor, las Macanas de la Amistad y las votos de la Fraternidad de Antré. ¡Y domingo! Se consume el registro de Andrés Granier como candidato de Alcaldía del Centro, por lo que el PRI sumó una posibilidad más de ganarla con Andrés Granier, Jesús Alí y quien sea que pongan en morena. ¡Todos pristas! ¡Ish careca! Soy su amigo Bencine Permanchocco. ¡Allá nos vemos! ¡Diu! ¡Ah! ¿Tras que estás esperando cómo ganar a una papa? ¡Pon no más ve a Win Harmy! ¡Y di que viste esta promo en el resumen de la semana! ¡Lánzate a Win Harmy! Ya que es el mejor lugar en alitas y bongles con 15 salsas de leite. ¡Mátate tú solo! Las hamburguesas y costillas más ricas y unas papas que no necesitan caxu. El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos que son el Bunker del Deporte.